Ocurrió el día sábado a la madrugada, alrededor de las 3 y media, 4 de la mañana y se recibió un llamado telefónico acá en la comisaría donde daban cuenta de posiblemente personas que habían intentado ingresar a un domicilio. El personal policial se constituyó en el domicilio desde donde se recibía la llamada y entrevistó a la persona, a la moradora del lugar quien manifestó que un momento antes alguien había intentado abrirle la puerta golpeando o una cosa así. Cuando ella encendió la luz, estas personas desistieron y se retiraron del lugar. De esa manifiesta que no vio a nadie, que obviamente nadie ingresó, no alcanzaron a ingresar así que no se pudo establecer claramente de quién se trataba. Los patrullajes se realizaron en el lugar a los alrededores, no se observó a ninguna persona incluso momentos antes, había pasado una patrulla del comando por el lugar y no advirtió la presencia de nadie extraño. Era una noche que no había llovido, estaba medio lloviendo así que no andaba no se veía mucha gente circulando en ese horario. Luego de ese aviso, enseguida, se verificó que en un local aledaño, cercano, que es una agencia de venta de motos, también habían intentado romper la puerta, o sea, hicieron una rotura en la parte de una de las puertas, también sin ingresos de personas, que por las características y la distancia que hay entre un lugar y otro, se calcula que probablemente hayan sido él o las mismas personas que fueron a este domicilio anteriormente. Claro, en Comisario estamos hablando de una cuadra, media cuadra de diferencia entre el local comercial y el domicilio. Aproximadamente no alcanza una cuadra, unos 70 metros más o menos. Bien, ¿y de qué dirección estamos hablando aproximadamente? Y ahí estará al 1200 aproximadamente. ¿Sobre calle San Martín? Sí, sobre calle San Martín. ¿Y en definitiva en ninguno de los dos lugares se lograron concretar el robo, los hechos delictivos? No, no, no hubo, no ingresaron a ninguno de los locales, tampoco se puede establecer claramente cuál ha sido el móvil de esto, porque en realidad lo que hicieron es rotura de la puerta, en ningún lugar ingresaron. El otro puede ser porque tal vez advirtieron que se encendió la luz o alguien, estaba la persona, digamos la moradora de la casa y ella manifiesta que eso, que cuando ella encendió la luz nadie hizo más nada, no le tocaron más la puerta y aparentemente se fueron al lugar. Claro, ¿en el caso de la vivienda intentaban ingresar por el frente de la misma? Sí, sí, por la puerta que da la calle. Y en el caso del local comercial, bueno, en ese momento estaba cerrado, no había nadie, así que hicieron un, como intentaron forzar o algo así, pero también no hubo ingreso. Bueno, rompieron un poco la chapa de la puerta y desistieron. Claro. El comisario, si bien la persona que vive en la vivienda damnificada no llegó a ver nada, ¿se pudo buscar alguna pista? Digo, en el local comercial el dueño del mismo hace 10 días fue asaltado en su casa que queda a 3 cuadras del local también. No sé si hay alguna, si podría haber relación, digo, entre los hechos. Entre los hechos no, eso no se puede saber claramente, si podría ser la misma persona no, eso es imposible saberlo porque no se logró, como le decía recientemente, no se pudo ubicar a nadie, no se debió a ninguna persona merodeando, ni antes ni después, porque ya digo, casualmente a momentos antes, 20 minutos antes, había pasado un móvil del comando por el lugar y no advirtieron la presencia de nadie. Y luego del aviso se hizo un patrullaje por las inmediaciones, prestando mayor atención todavía a ver si se veía alguna persona dando vuelta y no se debió a nadie. Claro. Así que no se puede establecer ni siquiera quiénes fueron los autores de este hecho y obviamente, menos relacionarlo con un hecho anterior.